Pero también en el mundo, sorprendí, hoy a la misma hora que estaba hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, nuestro canciller defendiendo a Venezuela, quiero que le demos un aplauso al canciller Jorge Arreaza y a todo el equipo de Samuel Moncada en la ONU. Hemos tenido una gran victoria en la ONU hoy, victoria de Venezuela, victoria de la verdad, gran victoria en la Organización de Naciones Unidas, con el apoyo mayoritario de los países en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tremenda victoria. Mike Pompeo se fue de la reunión. Se fue. Se fue, como dicen por ahí. Se fue. ¿Dónde estaba Mike Pompeo? Se fue. Se fue. Y a la misma hora que estaba hablando nuestro canciller, a la misma hora, frente a la Casa Blanca, la casa de gobierno donde está Donald Trump, estaba el pueblo de Estados Unidos protestando contra el golpe de Estado. Ahí están las fotos, mira las imágenes. Trump, Bolton, Rubio, trío del terror. Mira, que el ataque internacional es brutal. Y cuando tenemos que mostrar nuestra verdad, nos quedamos por la mitad. Por eso yo les pido a ustedes que por las redes sociales digan la verdad de Venezuela. Por Facebook. Por WhatsApp. A todas las listas de WhatsApp donde estén ustedes anotados. Por Twitter. Por Instagram. ¡Así, así, así, así que se lo dejan! ¡Así, así, así! Ahí está, vamos a ver si vemos las imágenes de Estados Unidos. Ahí está la Casa Blanca. Trump, Bolton, Rubio, trío del terror en la Casa Blanca. Esto es espontáneo. Esto es espontáneo. Se está levantando un gran movimiento de solidaridad con Venezuela en el pueblo de los Estados Unidos. Estas son las imágenes de Estados Unidos. Quiero volverlas a mostrar porque, bueno, las cosas hay que hacerlas bien, ¿vale? Para que tengamos... Ahí está, miren. Dice, manos, Estados Unidos, saca tus manos de Venezuela, dice en inglés. Y esto es espontáneo. Esto va a ir creciendo. En la opinión estadounidense va a ir creciendo el rechazo al golpe de Estado dirigido por la Casa Blanca contra la democracia venezolana. Va a ir creciendo el rechazo. También en España, me dicen, tenemos imágenes en Zaragoza. Miren Zaragoza, en España, con ese frío, 10 grados bajo cero. En España, espontáneo, la solidaridad en España con Venezuela. Sobre todo después de la posición nefasta del presidente Pedro Sánchez. Una posición nefasta, sumándose, poniéndose a la cola. En el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez, en la cola. Él que es un presidente no electo. A él no lo eligió nadie. A nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años el voto popular. Zaragoza. ¡Que gracias España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¿Cómo es que dice la canción? España, la, 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 España es la mejor. ¡Que viva España, carajo! ¿Y en Turquía? En Turquía, en Estambul, ahí está, mire. El pueblo de Turquía. Gracias al hermano y amoroso pueblo de Turquía, salió a las calles a marchar en contra del golpe de Estado que ha dado Donald Trump contra la democracia venezolana y que estamos derrotando con aplomo, con serenidad, con firmeza, con fortaleza democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.